de la Asociación de Bancos de México, porque el tema es la banca. Estamos escuchando, mire, en dos mil ocho, cuando la debacle provocada por la quiebra de Lehman Brothers, que provocó la peor crisis de este siglo y de mucho tiempo, las respuestas que dio el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y los banqueros han sido la misma. No, no hay problema. No hay problema, la banca está sólida, sí, las estructuras no se han afectado. Eso dijeron entonces y vino aquella debacle. Ahora, con el derrumbe de este Silicon Valley Bank, que era el decimosexto banco de Estados Unidos, estoy escuchando, tanto en Washington como en México, las mismas declaraciones de dos mil ocho. Exactamente las mismas. No, no hay que preocuparse, no, no, hay respaldo, la banca está sólida. Y yo no sé por qué, por qué repiten lo mismo de entonces. Porque si el problema aquel fue devastador, el de Lehman Brothers, claro, Silicon Valley Bank no es, no es Lehman Brothers, no es lo que fue Lehman Brothers. Sin embargo, el contagio, el contagio no importa la dimensión del banco. Le dio la presa a Daniel Becker, le decía, presidente de la Asociación de Bancos de México, que me ha aceptado esta llamada, porque a mí sí me preocupa. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y veo que no, que no hay preocupación y como hay las mismas respuestas y reacciones, tanto en Washington como en México. No, no hay problema. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y a ver, yo creo que efectivamente, pues es un tema que hay que seguir de cerca. Como bien tú dices, es el banco número 16 de los Estados Unidos, y creo que te faltó también agregar otro, Joaquín. Signature Bank, que era un banco muy relacionado también con todo el tema de atender a los aquellos emisores de criptomonedas, también está hoy pasando por un momento difícil. Así es, y el Silvergate. Correcto. Entonces, ahora, déjame decirte, déjame decirte sin lanzar las campanas al vuelo y sin ser estúpidamente optimistas, es importante mencionarte que cuando vino la crisis en 2008-2009 en México, el sistema bancario mexicano estaba, no tenía, estaba prohibido para tomar estas famosas hipotecas, que fue lo que sucedió en Estados Unidos y que generó este problema global. Entonces, yo sí te diría, evidentemente siempre hay un contagio desde el punto de vista percepción, no sé si te acuerdas esta famosa expresión de queime de los espíritus animales, pero lo que no creemos en México es que haya bancos que tengan exposición a este tipo de empresas que estén tan vinculadas al mundo FinTech y al mundo Tech, que son los que después del incremento de tasas han sufrido grandes minusvalías. A ver, estoy de acuerdo en eso, pero entonces tampoco. En el caso de 2008, los bancos mexicanos, salvo alguno, pero mínimamente tenía una relación con Lehman Brothers y el arrastrón fue para todos y en el mundo. Bueno, claro, evidentemente un tema así como lo comentábamos ahorita, genera un contagio temporal, porque evidentemente mucha gente no tiene todo el conocimiento, pero que nosotros tengamos registro, Joaquín, hoy yo ya me encuentro en media, ojalá te podamos recibir por aquí esta semana para esta conversión tan interesante, pero nosotros hoy no tenemos registro de ningún banco que en México tenga exposición a un sistema, a un ecosistema como fue el ecosistema FinTech y Tech, no tenemos registro, y además también hay que destacar, pues en México tampoco hay un ecosistema tan profundo. Este banco que además existe en 1983, pero que nace en Silicon Valley, lo que hacía era atendía básicamente a startups o empresas que iniciaban y empresas muy vinculadas al mundo FinTech, y en México pues hoy no tenemos registro que ninguno de los 49 bancos que participamos en el sistema estemos con exposiciones de este tipo. Pues se ve muy tranquilo como si no hubiera pasado nada en el sistema financiero de Estados Unidos. No, me creo, yo estoy tranquilo, me parece que ya hemos visto una situación del tipo de cambio ya prácticamente el 19, pero fíjate, a pesar de esto, hoy las muestras están regresando al final del día, pero las muestras estuvieron positivas, porque creo que también lo que estamos viendo es que el CER ha tomado decisiones demasiado agresivas, y muy probablemente lo que veamos hacia adelante es que la medicina ha sido peor de enfermería, entonces creo que empezamos a ver menos agresividad en términos de incrementos de estafa, eso ha generado algo de menor pesimismo, y no hay que olvidar, Joaquín, no pierdas de vista que en México el índice de capital de la banca promedio agregado es de más de 19% con el regal de las interrupciones, y es mucho cinco, y la banca tiene un exceso de 10. Oye, eso significa que tengamos que estar aceptados esperando a ver cómo viene el fiscalismo, pero hoy, a día de hoy, cuando estoy hablando, este día a las dos, tres, cinco de la tarde, vemos un sistema robusto con suficientes colchones de capital para poder tener y absorber toques del exterior en caso de que suceda, pero eso no significa que estaremos atentos y estaremos monitoreando lo que suceda con el sistema de operación en su conjunto. A ver, Daniel, entonces, quizá podría ser el impacto para México, pasa por la caída de las bolsas en Estados Unidos y por la devaluación del peso, digo, ¿la depreciación del peso? Sí, la depreciación del peso merece que es un tema global donde, acuérdate, que cada vez hay un evento de este tipo, el mundo refiere llegar a esos lugares. Es un tema, yo te diría, con sus elementos de análisis, ¿no? Estados Unidos es el que provoca el problema, pero sigue siendo Estados Unidos el refugio de los capitales. Entonces, sí, efectivamente, el causante del problema hoy vuelve a ser el que se beneficia del intercambio de capitales de países emergentes a el país que genera el problema. Efectivamente, a nosotros nos parece que está esta pequeña devaluación que ha tenido, bueno, una devaluación importante, pero tampoco, como dicen, el argot, ¿no? No es un overshoot, ¿no? Estamos regresando a niveles de hace cuatro semanas, pero efectivamente esto puede obedecer a cierto nerviosismo del mercado. Veo, además, que en ese momento la bolsa mexicana de valores está, bueno, no ha caído, está subiendo punto cuarenta por ciento. Correcto. Sí, y que el dólar se está, el dólar sí está en dieciocho noventa y nueve. Correcto. Sí, o sea, que ha subido prácticamente un peso. Y esto viene a demostrar que muchas veces cuando se echan las campanas al aire por el tipo de cambio, se olvida que el que finalmente decide es el mercado internacional y el dólar. No, yo te diría, Joaquín, a ver, yo creo que hay algo todavía más importante. Vivimos en un mercado global interconectado, absolutamente interconectado, además con una capacidad de flujo de capitales de forma inmediata. Como tú sabes, en los últimos veinte años hemos visto una liberación de los flujos de capitales, además México es un país que tiene liberado su mercado de capitales y la posibilidad de, con un tipo de cambio flexible, no tienes ningún régimen cambiario que impida hacer movimientos de jurisdicción. Entonces, sí, evidentemente creo que esto también tenemos que entender que en este mundo global, un país que es el país más poderoso del mundo, aún tiene un problema con uno de los bancos sistémicos importantes de la industria, por supuesto genera olas, pero creo que dentro de todo, Joaquín, y quiero insistir, no estamos en un mundo súper optimista viviendo una... Hoy no se ve en México, a partir de la regulación y los niveles de capital y liquidez de la banca, un tema de preocuparse el día de hoy. Oye, hay que estar atentos y monitorearlo, es indiscutible, pero creo que hoy los mexicanos tienen que estar tranquilos que la banca tiene una posición de fortaleza que no va a poner en riesgo con sus depósitos. Bueno, pues me nos tranquilizas, Daniel, gracias por contestarme, gracias por la información y que te vaya bien allá en Mérida. Te lo agradezco mucho, Joaquín, y pues ya te estaremos platicando, y si fuera posible, nos encantaría recibirte aquí con nosotros. Yo me quisiera yo que ir a Mérida, echarme unos panuchos y una carta clara con mis amigos allá, bueno. Sería fabuloso, pero si no vienes, yo te prometo que te los llevo de vuelta la próxima semana. Gracias, Daniel, te mando un saludo, Daniel Becker, sí, presidente de la Asociación de Bancos de México, con este mensaje tranquilizador, no afecta, no ha impactado a ningún banco de México, la debacle de estos tres bancos, sí, porque efectivamente, como le decía, es el Silicon Valley Bank, sí, pero también el Signature Bank y el Silvergate Bank. Colaloca presentó